¿Hasta cuándo seré yo? El manjar, el manjar del sufrimiento, que el de mi tierra con pesar es mi alimento. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Muchas gracias! Paloma desmemoriada, recorre tus pensamientos, recorre tus pensamientos. Paloma desmemoriada, recorre tus pensamientos, recorre tus pensamientos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Paloma desmemoriada, recorre tus pensamientos, recorre tus pensamientos. Y ahí vemos, todos vivan a tanto, yo solo muero yo solo muero. Y todos viven a tanto, yo solo muero yo solo muero. Y de vez de que nos amas Palomita, palomita Palomita, cuculí Como le das vida a otro Y lo das a mí ¡Qué bonito! ¿Puedo preguntar? Con uno pasa Con uno pasa, ya pasó hace rato ¡Se ha matado a usted! ¡Wow!